Buen día Nacho, cerramos la primera vuelta ante Guipúzcoa, otro equipo de la parte alta, no sé un poco cómo llegáis y cómo afrontáis este partido. Bueno, quizás ahora mismo no estamos en el mejor momento de la temporada, pero bueno, estamos bien, estamos sacando, bueno, por lo menos el último partido, un partido complicado en Orense, lo sacamos adelante. Creo que estamos a nivel defensivo, a nivel de rebote y en general a nivel de mentalidad estamos bien, quizás a nivel de acierto estamos un poco peor, pero seguimos encontrando buenas situaciones de tiro, que es lo que más me podría preocupar, pues es una cuestión de que un día estemos más acertados y podamos coger ese nivel de confianza que teníamos antes y estar bien, quizás ahora mismo no estamos a ese nivel, pero sigo confiando en que si las cosas las estamos haciendo bien, si estamos entrenando bien, si tenemos la mentalidad correcta, bueno, pues esto llegará más pronto que tarde. Buen día Nacho, ¿de esas insistí en catalán? Bueno, si te oigo bien... Dius que no esteu en el millor moment en el tir, falta una mica de confianza, ¿a qué atribueixes aquesta falta de confianza? Que no esteu en el millor moment en aquesta qüestió? Bueno, no lo tengo claro. Yo creo que son momentos que pasan en la temporada y les pasan a todos los equipos y a todos los jugadores, no siempre estás al mismo nivel, también los equipos trabajan y nos crean dudas y nos crean... Bueno, nos defienden de manera que a nuestros jugadores con mejor nivel en algunos momentos, pues no les dejan tirar tan fácil. Bueno, yo creo que es una cuestión de que encontremos equilibrio y de que sigamos confiando en las cosas que hacemos y ya está. No le doy demasiada importancia. Yo creo que es los días que estas cosas no salen bien, que no jugamos con fluidez, que no conseguimos anotar fácil. Hay que estar bien atrás y yo creo que eso es lo que estamos haciendo mejor y lo que me hace es tener confianza en el equipo, ¿no? ¿Qué esperas de este equipuzco por eso, Nacho? Es un equipo, como dice Marc, que es de la parte alta. Además, es el único equipo que ha ganado también apariencia. Sí, bueno, eso ya te da el nivel que tienen, ¿no? Para mí es uno de los equipos con más talento de la liga, más talento individual. Tienen jugadores de mucha clase, ¿no? Bueno, pues por citar a tres, pues Javorski, Sollazo y Carlson son tres jugadores que podrían jugar sin ninguna duda ser titulares en cualquier equipo de la liga. Pero es que luego tienen más. Tienen dos muy buenos bases, tienen buenos tiradores, jugadores en la posición de cuatro, jugadores dentro con mucho talento, como Dela Sinurger. Bueno, tienen un equipo muy completo, con muchísimo talento, de los que más de la liga. Y luego, además, como equipo juegan bien. Hacen una defensa que hacen, bueno, especial, que te obliga a pensar mucho en ataque, que te obliga a tomar decisiones a las que no estás acostumbrado. Pero en ataque tiene muchas, muchas jugadas diferentes. Tampoco puedes centrarte en parar un tipo de jugada concreto, ¿no? Sino que, bueno, te obliga a pensar mucho, a estar muy activo durante el partido. Y esa yo creo que va a ser una de las claves, ¿no? El saber estar concentrado todo el partido, sabiendo que ante este equipo no te puedes relajar nunca. Todos los jugadores que estén en la pista son capaces de hacer cosas y cosas diferentes. Y ellos siempre buscan la mejor acción, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, saber parar su juego en transición. Los triples llegando de Jaworski, las situaciones de uno contra uno de sus dos bases. Sollazo llegando en uno contra uno. Bueno, hay muchas situaciones de juego que, bueno, nos van a obligar a estar... Si todos los días tienes que estar concentrado y estar 40 minutos en el juego, para ganar a Guipúzcoa, más todavía, ¿no? Bueno, yo creo que no. O sea, no lo sé a nivel de los jugadores, pero nosotros no hemos hablado en ningún momento... Te diría que no hemos hablado de la Copa nunca. Más que el día que ganamos a Orense, pues dijimos, bueno, estamos clasificados ya matemáticamente para la Copa, que es un partido muy chulo, que nos apetece mucho jugar, que sería... Bueno, si nos toca jugarlo en Palencia, que seguramente va a ser así, pues va a ser un partido espectacular, porque seguro que lo preparan muy bien y el ambiente que va a haber allí va a ser, bueno, pues un ambiente de baloncesto muy bonito y muy bonito para jugar. Y si lo jugamos en casa, pues mejor todavía, ¿no? Porque también va a haber el mismo ambiente con nuestra gente, ¿no? Entonces, pues sería espectacular jugarlo aquí. Pero, como dices, no depende de nosotros. Y luego no lo... Es que no lo estamos... Ni lo hemos citado, vaya, no estamos en eso. Para nosotros es un partido muy, muy importante, como todos, como todos los partidos de la Liga, no más ni no y no menos, porque, bueno, jugamos contra un rival de playoff, jugamos en casa, sabemos que en casa, pues tenemos que ser muy, muy constantes, tenemos que perder pocos partidos o muy pocos si queremos realmente hacer algo importante en la Liga y, además, tenemos claro que es que lo queremos. ¿Cómo están los poderes? ¿O sea alguno ocupado? Yo creo que en el otro día... Bueno, tenemos alguno un poco enfermo, pero, bueno, yo creo que para mañana estaremos bien. Bueno, sigue la progresión, tal y como la teníamos programada, pero, vamos, no... De momento no pisa la pista. Y no hay previsión, ¿eh? ¿Cuándo podría turnar la previsión aproximada? No, es que no va a ser la semana que viene ni la siguiente. Hasta ahí puedo leer. Vale, gracias. ¡Gracias!